Y para mi princesa, Patricia Jimena, con todo mi amor Yo no conocía tal mágica sensación Yo sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, sé que te amo Y eres mi vida, y eres mi sol Y eres el aire que, y respiro yo Y eres mi vida, y eres mi sol Y eres el aire que, respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, hoy, mi alma y mi corazón Son para ti Y para Manny Jiménez Y toda la banda de la mitad, si cuida Hace Qué sabor Y para mi carnal Edgar Molina Y desde lo más profundo de mi corazón Tu grupo es Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, hoy, mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Hoy, hoy, mi alma y mi corazón Son para ti Hoy, hoy, mi alma y mi corazón Contribuí Conänn%, si cuida Quack, queja Te cuida Te cuida En Gel F Más Gracias.